¡Hello, MADOFAKER! ¡Hola a todos! ¿Por qué sí? ¿Dónde están todos? Tocándose los cuevatos a dos manos. Porque no lo saben hacer de otra manera, si están... ¿Y quién está trabajando aquí? ¿Eh? ¿Quién está levantando el país? Yo. Yo más que tú. Lo sabes de sobres. ¿Perdona? ¿A qué hora has llegado a trabajar? ¡Ahhh! ¡Ah, amigo, ¿no? Claro. Mejor dejemos los tragos sucios. ¡Innamoramos! ¡Con la pregunta! ¡Eh, yo me llamo Boñicado porque soy bollera! Bollería industrial. Ya sabéis. Es como un juego de palabras súper ocurrente. Que se me ocurrió. A mí siento muy pichiquirita. Realmente no se me ocurrió ni a mí. Sino a un amigo del instituto. Por cierto, Diego te mando un saludo cabrón asqueroso. Te rompiste la cabeza. ¿Eh? O, Diego, te rompiste la cabeza, eh, para encontrarle un bote. ¿Y tu te llamas a Raph, por algún momento? Sí, sí, a mi alter ego se le ocurrió hacer cosas raras con una estrella y acabé con ese nombre, pero bueno, eso es una historia demasiado rara. Sexo. Te imagino a Rack teniendo sexo con una estrella. Sexo con una estrella, sexo con... Da igual. ¡Siguiente! Puta. Conquistar el mundo. Puta. Muy puta. Superputa. No, no te entiendo, pero que insinúas, eh, que hay chocolate. No, no, no te pongas a ligar, ¿vale?, en mitad del vídeo. Ya, ya, si la estamos empezando ya, como a Abel que dice, el 27 de septiembre empezamos. Estad pendientes de las redes sociales porque os avisaremos tanto en Facebook como en Twitter para que vos queráis venir. La verdad es que hay cosas súper chulas preparadas. Ya sabéis, lo he visto en TV, tanto en Facebook como en Twitter, así que... Ahí, dando follow y hacerse amigo y votarles. ¿Cómo es en Facebook? ¿Qué eres en Facebook? Liker. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Voy a hacer una red social que se basa en gilipollas. Creo que ya está. Se llaman canis. Es Twenty. Twenty. Muy Darks. Demasiado Darks. Es tan Darks que si estás en una habitación con él no lo ves. Es la sombra. Está en todas las artesaciones oscuras. O sea, tú estás en tu cuarto, tú pagas la luz por la noche y en la oscuridad ahí está él. Imagina si es Darks. Lo ves muy Darks. No lo he dicho nunca. Me parece desagradable. Así llega cada mañana que echa una peste que tira para atrás. ¡Ay! ¡Qué poco te quejas cuando te toco! ¡No! ¡Propon, propon! Yo hice un vídeo. Two Guys One Cup. No sé si lo has visto. ¿No? Pues... Two Guys One Cup. ¿Me puedes ir a inspirarme? Sí. Seguro. ¡Sí, claro! Eh... Despedida. La despedimos hace dos meses. Era... insoportable. No queremos perros flautas en el equipo. Fuera. No, yo en un menú está con nosotros todavía. No está saliendo en otros vídeos porque está de vacaciones totalmente. Para variar. No como nosotros. Encima contigo. Soy amor. Ya. Vale. Eh... No... Estoy aquí porque quiero. No, yo. No, no, yo. Cada vez que veo un vídeo de Goyi acabo yo... Envidioso. Se aprende a salutar. Es visto que es lo mejor que se hace después del sexo. ¡No! ¡No, por favor, no! ¿Vale? Este hombre tiene un sueldo fijo todos los meses para que no cantes y recalga la patada, no vuelva a cantar Monster en ninguna plaza. Vale, pues yo hago lo mismo con la palabra vagina, para que no la vuelvas a repetir nunca. ¿Te parece bien? Coño. Ya está. Fin del vídeo. Siguiente pregunta. De verdad, las mejores ocurrencias que he escuchado yo en mi vida están en hora de aventura. ¿Tú acuerdas que ya esperamos otro día? ¿Cómo era? Buenísima. ¿Vale? Fin el humano y un gato. Entonces, Fin llega a la prueba, se encuentra con el gato y le dice Hola, Fran, el humano. ¿Cómo sabes casi mi nombre? Porque tengo un conocimiento aproximado de muchas cosas. A ver. Conocimiento aproximado de muchas cosas. Ya. Esta es la mejor pregunta de todas. ¿Alignar quién ha cogido las preguntas? Ya lo hicimos y fue mal. Regular. Se lo pasó bien. No, de hecho había recuperado mi pelea terosexualidad, pero con eso volví a caer en el lesbianismo. Ya, eso dice ahora. Sí. Es más. Uy, cómo pica esta pregunta, ¿eh? Cómo pica, cómo pica. Porque llevo dos meses trabajando en la canción del verano. Me han intentado ayudar muchas personas, el último en ayudarme es Raz y Cristian Villanueva, así que si no sale la canción de los huevos, será por su culpa. Claro. Ahí lo lanzo. No será que tú cambias de idea cada semana, ¿verdad? No, no, es que no tenéis ni idea. Ni idea. Ya. Soy una diva. Tratadme como tal. ¿Hueles? Puede, pero yo te lo voy a contar a ti. ¿Qué te crees? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que soy una guarrilla que va avanzando por ahí su vida sexual y cómo se lo monta? Sí, sí lo soy. En el siguiente vídeo probablemente lo diga. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Yo soy tu dios! ¡Yo soy tu dios! Para esta respuesta, lo único que voy a emplear es mi apolíneo cuerpo y una sonrisa preciosa. ¡Qué cieca cada varón dice! ¿Tú crees que esta figura se hace a base de polvos lésbicos? ¡No, hombre, por favor! Yo monto y galopo todo... ¡Es bromo! ¿Qué más? ¡Ah, qué más cojo! No. No. Bueno, vale, sí. No, es horrible. Es un hombre... ¡Uff! La cosita. Pues yo sé de un montón de chicas que dirían que sí. Mira esa. Esa otra. Y algún chico también. Sí, ese de ahí. Es que... Y varios casas también. Las tuyas. ¿Cuál es el problema? Sí. Petarnos el caca es muy fuerte. Yo a él, por supuesto. ¡Qué asco! Posiblemente mi fantasía erótica sea... Popular con Batman. La más Dutch. Es... Un murciélago así. Sí. Me gusta Batman. En cárcel. No me ha gustado esa vez. ¿Qué te gusta más? ¿Cómo? 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 Christian Bale. Christian Bale ha sido el mejor Batman hasta ahora. Por favor, ¿en serio puedes decir eso con la boca abierta? ¡Oh, por injusticias! Hay una página web en la descripción que compara Christian Bale con la rana Gustavo y son iguales, joder, son iguales. Tienen la misma expresión. ¡Ninguna! Christian Bale se ha muerto tu madre. Christian Bale le acabas de resumir un millón de dólares. Christian Bale, por favor, es una reacción. Christian Bale se te ve la chorra. Christian Bale, por favor, es una reacción. Christian Bale es lo quiere un VLV, almohadilla, lo quiere un VLV, él se ha olvidado. Que quiero que quede ahí la puntilla que tiene una memoria de pez. Contando con tu madre éramos 20. No, es broma. Tu madre no estaba. Era la portera. Dormir con esta señora. Ay, se sentirá pedos. Tú tienes hemorroides. Qué gracia que nos hagas esta pregunta porque justamente mañana va a subir uno. Es increíble porque además hemos estado grabando aquí el último vídeo y hemos dicho, joder, qué puñetera casualidad. O sea, mañana saca vídeo, pero no sabemos a la hora. Así que escribirle en plan, hello, por Twitter. Sí, porque de hecho lo hemos estado viendo, nos ha enseñado como un boceto y literalmente yo creo que va a ser uno de los vídeos más chulos de su canal. Sale, batamanta, pajillezo, doblaje, una puñetera locura de ida de olla. Entonces, lo que pasa es que no sabemos exactamente a qué hora. Así que os animamos a que vayáis y preguntéis por Twitter y me digáis, oye, hello. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Yo siempre me he orientado muy bien. De hecho, nunca he tenido dudas sobre dónde está el norte, el sur, el oeste y el oeste. Así que no entiendo la pregunta. ¿Dónde está este? Aquí, aquí. ¿Dónde está este? Aquí, aquí. Sí. Bueno, ya hemos sido todo. No caes, Victoria, que todavía nos quiera trabajar un montón. Que hay mucho trabajo para hacer por la nueva temporada. ¿A todo esto? ¿Podría tomar una cerveza, ¿te quieres? Te espero en la terraza. Casi tirad mi cerveza, que tiene trampa. Observad cómo abro una cerveza, ¿vale? ¡No ven ya de vacaciones! ¡Hostia! ¡Querédnos!